Con sed de volar de nuevo hoy canto desde mi jaula Por les niñas en sus aulas virtuales tanto les debo Música efecto placebo espero que sean heridas Gente inmigrante querida, todos les trabajadores Les pobres, les deudores, luchemos por nuestra vida ¿Quién te atrapó los sueños dejándote sin voz? ¿Quién te atrapó lo bello dejándote sin amor? No hay lugar que te cubra los latidos del sol No hay lugar que te bañe lágrimas de tu dolor Cada minuto cuenta Para pintar el reloj Cada sonido viaja Llegando a tu alrededor No hay lugar que te cubra Los latidos del sol No hay lugar que te bañe Lágrimas de tu dolor No hay lugar que te cubra los latidos del sol No hay lugar que te cubra los latidos del sol La ya, la ya, la ya, la ya Música Ay, mira si lo hizo bien, mira si lo hizo mal Mira su propia verdad Y a mí me pide Contará su historia Respira en paz Ay, al final del día veremos quién cumplirá la historia Al final del día sabremos que él se ríe en paz Ay, al final del día porque respira en paz Al final del día respira en paz Respira en paz Al final del día respira en paz Al final del día respira en paz